Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya estamos en la semana del Black Friday y con él llegan las promesas de chollos y descuentos increíbles, pero también las ofertas engañosas y las estafas. ¿Cuántas veces habéis visto un 70% de descuento que en realidad era solo un 10%? O ese chollo increíble que resultó ser demasiado bueno para ser verdad. Pues bien, en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros las mejores apps y trucos que utilizo para no caer en estos engaños. Os voy a enseñar cómo comprobar si una oferta es realmente buena, cómo rastrear el historial de precios de un producto y lo más importante, cómo protegeros de las estafas durante esta temporada de ofertas. Así que si estáis pensando en aprovechar el Black Friday para renovar vuestro iPhone, comprar algún accesorio o simplemente hacer vuestras compras navideñas, este vídeo os puede ahorrar mucho dinero y más de un disgusto. ¡Vamos a ello! La primera app que os quiero recomendar es Kepa y os aseguro que es una auténtica joya para los que compráis habitualmente en Amazon. Esta app hace algo muy simple pero tremendamente útil. Registrar y mostrar el historial completo de precios de cualquier producto en Amazon. Y cuando digo completo es completo. Kepa guarda absolutamente todos los cambios de precio, lo que nos permite ver si ese súper descuento del Black Friday es realmente una ganga o también si el precio ha estado incluso más bajo en otras ocasiones. Lo mejor es que podéis usar Kepa de dos formas. Como una extensión para vuestro navegador favorito si compráis desde el ordenador o como una aplicación que podéis usar en vuestro teléfono iPhone o Android para tener siempre a mano el historial de precios. Si os parece voy a hacer un pequeño tour por la aplicación para que veáis lo fácil que es usarla. Bueno vamos con la aplicación. Su ficha en la App Store es esta Kepa. Así la tenéis que buscar. De todos modos os voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Y una vez la abramos. Bueno os voy a ir a registraros. Yo ya estoy registrado. Y aquí simplemente tenemos que fijarnos en dos cosas. Primero en el menú inferior irnos a la derecha del todo para elegir la tienda de Amazon que nos interesa. Localización Amazon pone. Yo voy a elegir la tienda de España pero aquí vosotros elegiríais la que se acorde al país que os interese. Y luego abajo tenemos diferentes opciones pero nos interesan dos principalmente. Uno el botón de Amazon que lo que nos permite es directamente ver la página web de Amazon por si queremos navegar como si navegáramos por la propia aplicación usando el buscador y poniendo el producto que nos interese. O desde el buscador en la lupita que hay al lado justo también en el menú inferior donde pondríamos el nombre del producto y la banderita del país nos sirve para elegir la tienda de Amazon donde queremos hacer la búsqueda. Yo aquí ya tengo algunas búsquedas que he probado. Por ejemplo el iPhone 16 y aquí lo que podemos ver cuando pulsamos en el producto es que apenas en el gráfico ha variado el precio. Pues porque más que nada el producto acaba de lanzarse hace pocas semanas. Y si yo me voy por ejemplo a otro producto que había buscado anteriormente que eran los Sony XM5 aquí sí que puedo ver algunas variaciones aunque también se ha vuelto un producto bastante estable en el tiempo como veis en el gráfico de la parte superior. Tengo un filtro para poder ir moviéndome entre las diferentes fechas. Pues por ejemplo un día, una semana, dos semanas, un mes, tres meses, seis meses y luego pues puedo ver con un poquito más de detalle una recopilación pues de la evolución de precios. Por ejemplo me dice que en Amazon el precio más bajo que han tenido estos auriculares es de 269 euros hace dos meses que fue precisamente cuando aproveché yo para comprarlos y ahora están a 319 euros lo cual ya te hace sospechar de que aquí ha habido una subida de precio sospechosa que justo a lo mejor de cara al back friday puede coincidir con una bajada que los vuelva a igualar al precio más bajo. Pero bueno esto ya te sirve para saber si realmente la rebaja es tal o no. En fin, el funcionamiento es tal cual, ya veis, no tiene mucha pérdida. Imaginad que queréis conocer otro producto, pues me voy a ir por ejemplo a un reloj, yo que sé, Watch voy a poner aquí en el buscador, voy a poner Apple Watch, sin ir más lejos y voy a elegir cualquiera, el primero que me salga, pues por ejemplo este Apple Watch SE de segunda generación. Bueno yo aquí tengo la ficha del producto y si bajo un poquito justo debajo de los precios aquí puedo ver la gráfica con la evolución que han tenido y si le doy a overview puedo ver con más detalle la evolución de este gráfico y como veis también ha sido un producto que se ha mantenido bastante estable en el tiempo. La verdad que los productos de Apple no tienen muchas ofertas. Si me voy a la pestañita de Amazon puedo ver como el precio más bajo que ha tenido este producto fueron 229 euros hace justo 11 meses y el precio más alto que fue seguramente cuando salió 279 y ahora mismo está en un precio intermedio 249. La siguiente app que os traigo es Idealo y os aseguro que es una auténtica navaja suiza para cazadores de ofertas. A diferencia de Kepa que sólo funciona con Amazon, Idealo es un comparador que rastrea precios en múltiples tiendas y esto es crucial durante el Black Friday porque muchas veces el mejor precio no está en la tienda más obvia. Lo que hace que Idealo sea especialmente útil es su sistema de alertas. Podéis configurar el precio que estéis dispuestos a pagar por un producto y la app os avisará cuando cualquiera de las tiendas que monitoriza alcance ese precio. Imaginaos lo práctico que es esto, configurar la alerta para unos auriculares que os queréis comprar y os olvidáis, la app ya hará el trabajo sucio por vosotros, os avisará cuando alcancen el precio que deseéis. Lo mejor es que esta aplicación es completamente gratuita y está disponible tanto para iPhone como para Android, así que no hay excusa para no probarla. Si os parece voy a haceros también una pequeña demostración. Bueno, esta es la ficha de la aplicación en la App Store, así la tenéis que buscar de todos modos igual que la anterior, os voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, una vez la abramos podremos registrarnos o no, eso ya depende de cada uno. Yo os recomiendo que os registréis porque así luego podéis utilizar la función de alertas. Esta es la interfaz principal de la aplicación, aquí podéis hacer una búsqueda directamente en el buscador, podéis buscar por una etiqueta, podéis escanear con la cámara un producto en concreto, imaginad que lo estáis viendo en una tienda, pues lo escaneáis y podéis ver el precio en la tienda si se corresponde o no a lo mejor que hay para ese momento. Y luego tenemos un menú en la parte inferior con productos que podemos marcar como favoritos, la búsqueda de productos incluso por categorías, las alertas por precio y luego tu cuenta de Idealo. Yo aquí voy a hacer la prueba precisamente con los Sony XM5 y bueno, la verdad que la interfaz de Idealo me gusta bastante más que la anterior, me parece menos liosa. En la parte superior tengo el nombre del producto, una nota media y el precio más bajo desde el que puedo adquirir ahora mismo este producto que es desde 317,24 y además me identifica que el precio más bajo ahora mismo es en Amazon de todos los servicios que incluyen el envío. Puedo deslizar y puedo ir viendo las diferentes opciones, incluso podría darle al botón de comparar ofertas y verlo con mucho más detalle. Y como veis me pone tiendas de todo tipo, la propia Sony, el corte inglés, PC Componentes, Worden, MediaMarkt, en fin. Hay un sinfín de posibilidades. Si sigo bajando puedo ver el gráfico de precios, que además aquí se entiende un poquito mejor. Si le doy a detalle puedo filtrar por el precio en los últimos 6 meses, un año, etc. Si pongo por ejemplo el precio en los 3 meses, como veis pone que el precio está teniendo una tendencia ascendente, es decir, que ha estado muy bajo y que en los últimos 3 meses poco a poco ha ido subiendo. Precisamente yo sospecho que es para prepararse de cara ahora al Black Friday. Y podemos ver el precio más bajo que ha tenido, el precio medio y el precio más alto. ¿De acuerdo? Por ejemplo el precio más bajo, 254 euros, lo cual se corresponde con el precio que nos daban antes en la aplicación. Si seguimos bajando podríamos ver más recomendaciones del producto, por supuesto podríamos ver información del propio, pros y contras, descripción y preguntas frecuentes. La verdad que como veis está muy bien esta aplicación. Y ahora vamos a la función del precio ideal, que es una de las cosas que más me gusta. Imaginad que yo quiero que me notifique, ahora mismo está a unos 317, pues quiero activar esta opción y quiero que me notifique cuando alcance 270. Yo creo que 270 estaría muy bien, con gastos de envío incluido. Entonces yo simplemente lo dejo así marcado y seleccionado, le doy activar precio ideal, activo las notificaciones en la aplicación y listo. Ya se me va al menú de alertas este producto. Entonces cuando ronde esta cantidad me va a hacer una notificación. Y esto lo podríamos hacer con un sinfín de productos. Imaginad que queréis hacer la lista de compras navideñas, pues ya aquí os vais anticipando y cuando llegue el precio que deseáis, pum, lo compráis. Bien, ya os he enseñado las apps que os pueden ayudar a detectar si una oferta es real o no. Pero ahora viene la parte más importante y es cómo protegeros de las estafas durante el Black Friday. Y ojo porque esto es muy importante. El primer consejo y quizás el más obvio, pero que nunca está de más recordar, es que si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Ya sabéis el dicho, nadie da duros a cuatro pesetas. Si veis un iPhone 16 Pro Max a mitad de precio, pues ya sabéis, todas las alarmas deberían saltaros. Para esto, precisamente, os he recomendado antes la aplicación de Kepa o Idealo, para que podáis comprobar si ese chollazo es real o es un intento de timo. Segundo consejo, y este es crucial, siempre verificad que la tienda es de confianza. Vale que Amazon o Apple son obvias, pero ¿qué pasa con otras tiendas que quizás no son tan conocidas? Bueno, antes de meter vuestros datos de tarjeta, dedicad unos minutos e investigad. Deberíais mirar las reseñas, buscar opiniones en Google y sobre todo, fijaos en los comentarios negativos. Y os voy a dar un truco. Existe una app llamada Scam Advisor, que os puede ayudar a detectar si una tienda es legítima o es una página fraudulenta. En fin, os la dejaré enlazada en la descripción. Tercero, y esto puede parecer de sentido común, pero sorprendería a la gente que todavía a día de hoy sigue cayendo. Nunca, nunca compartáis más información personal de la necesaria. Si una web os pide el DNI para comprar unos Airpods, algo raro está pasando. Y muy importante, aseguraos de que la página tiene el candadito de seguridad en la barra de navegador antes de meter los datos de vuestra tarjeta. Y por último, pero no por ello menos importante, usad siempre métodos de pagos seguros. PayPal es vuestro mejor amigo en estos casos, porque si hay algún problema podéis reclamar y recuperar vuestro dinero. Las tarjetas de crédito también suelen tener buena protección, pero por favor evitad las transferencias bancarias directas, porque si algo sale mal, recuperar ese dinero puede ser misión imposible. Recordad que los estafadores aprovechan precisamente eventos como el Black Friday para intentar engañar a la gente que busca chollos, así que mantenedos alerta y aplicad estos consejos. Mejor perder unos minutos comprobando que todo está en orden que perder vuestro dinero. Así que nada amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estas apps y consejos os ayuden a aprovechar al máximo el Black Friday sin caer en engaños ni estafas. Recordad que las mejores apps que os he recomendado pues ya las tenéis en la descripción, que en mi opinión son Kepa e Idealo. Y ya sabéis, si os ha resultado útil este vídeo, pues no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Mañana volvemos con más, porque somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!